4.450 estudiantes se han matriculado en los grados de la Universidad Politécnica de Valencia para este curso 2016-2017, lo que supone el 99,98% del total de plazas. Así se recoge en el informe sobre la matrícula de nuevo ingreso presentado hoy en el Consejo de Gobierno. Los datos confirman una estabilización con ligeros incrementos en los últimos años, rompiendo la tendencia a la baja registrada entre los cursos 2010-2011 y 2013-2014. Los más perjudicados siguen siendo los títulos del ámbito de la construcción, mientras que los mejores datos se han producido en el ámbito de Arte y Humanidades, gracias al nuevo grado en Diseño y Tecnologías Creativas. Ha tenido un enorme éxito la demanda del nuevo grado que hemos puesto en marcha, que ha matriculado 110 alumnos, pero ha tenido una lista de espera de 500 aproximadamente, el grado en Diseño y Tecnologías Creativas. Los dobles grados también están funcionando bastante bien, y en general no hay ninguna novedad. Este año la verdad es que no hay ninguna variación en relación con el análisis de otros años. Tras analizar los datos de matrícula de este curso, la UPV se plantea la posibilidad de aumentar la oferta en el ámbito de las TIC y reducir la oferta de arquitectura. Digo analizar porque, claro, dependemos también de la capacidad de profesorado para poder atender este aumento de la matrícula, pero creo que merece la pena hacerlo. Sobre todo en el ámbito informático estamos teniendo ya desde hace un par de años un aumento sostenido de la demanda, lo cual permite ser prácticamente optimista en cuanto a la posibilidad de aumentar esa oferta. En el caso del ámbito de la construcción, arquitectura este año no ha llegado a cubrir la matrícula, le ha faltado muy poquito. Yo creo que deberíamos reducir un poquito la oferta para el año que viene, pero bueno, esta es una cosa que como hacemos siempre también se analizará con los centros porque la decisión la tomamos, obviamente, junto con los responsables de los títulos. En cuanto a los másteres, siguen creciendo con 270 alumnos más de nuevo ingreso matriculados respecto al curso pasado repartidos entre másteres, habilitantes y no habilitantes. En total, la Politécnica de Valencia cuenta con 4.500 estudiantes de nuevo ingreso, el máximo hasta la fecha. Destaca la gran cantidad de estudiantes que no son graduados en la UPV, el 56% del total. De ellos, el 30% son extranjeros. Tenemos un 27% de estudiantes que vienen a hacer nuestros másteres que están graduados en universidades españolas que no son la UPV, lo cual demuestra una capacidad de atracción importante. Mejorar la imagen de la oferta de títulos y buscar nuevas estrategias de marketing serán algunas de las acciones que se llevarán a cabo tanto para los títulos de grado como para los másteres. En este último caso, para evitar tener que prescindir de aquellos que cuentan con un número muy reducido de alumnos.